Bienvenidos a los resultados de Superastro del miércoles 11 de septiembre del 2024 Con Superastro tienes 3 oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astro Sol Y el número ganador es 6 8 6 8 Signo Sagitario Astroluna Y el número ganador es 7 5 9 9 Signo Tauro Signo Tauro A continuación Otros resultados Tauro 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 Gracias.